de la mañana con 34 minutos, regresamos a señal informativa a través de canal 44 de UDGTV.com y por supuesto de toda la red radio Universidad de Guadalajara, esto incluye Ocotlán en el 107.9 de FM, Colotlán en el 104.7 y Puerto Vallarta en el 104.3 de FM. Oiga, el tema, como ya lo vimos platicando al inicio de este programa y a lo largo, por supuesto, ya de varios meses, el tema del vertedero de Matatlán es un problema que ya se ha convertido o que ya está permeando en toda la zona metropolitana de Guadalajara, pero sobre todo ahí en Matatlán y a sus vecinos, a los vecinos en los alrededores, en Urbi y en diferentes, por supuesto, colonias cercanas. Algo de lo que platicaremos el día de hoy con el alcalde justamente de ese municipio, Sergio Chávez. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todos tu auditorio. Igualmente para usted. Oiga, ¿qué está pasando con Matatlán? Pues fíjate que ya está... Es un tema, como ahorita bien tú lo decías, es un tema ya de muchos meses atrás. El problema con el basurero de Matatlán es que a partir del mes de enero, cuando tomamos la decisión nosotros desde el gobierno municipal de acotar de las 88 hectáreas que tienen ellos como basurero, los limitamos a sólo cinco hectáreas para que fuera única y exclusivamente una estación de transferencia. Esto es que la basura que llega del municipio de Guadalajara, de Tonalá y del Salto, llegara y se trasvasara en camiones más grandes para que se fueran algún otro vertedero, entre ellos el vertedero de Picachos en el municipio de Zapopan, cosa que la empresa no lo ha hecho. Tiene ya almacenadas muchísimas, tiene unas montañas enormes de basura, porque entra más la basura que la que ellos retiran. El pasado sábado los vecinos de ahí, de alrededor de este vertedero, se manifestaron cerrando el periférico nuevo y donde, bueno, escuchamos hace unas semanas atrás que la empresa, de una manera muy responsable, pues dice que se iban a retirar la basura, pero hasta el siguiente año. Entonces, es un tema muy fuerte. Yo le he venido platicando con el gobierno del estado, en específico con el área del medio ambiente del gobierno del estado, pues donde está todo soportado para tener que clausurar. El tema es qué va a suceder al momento de clausurar Matatlán con la basura que generamos, sobre todo los municipios de Guadalajara y de Tonala, porque pues esta empresa, como ustedes también lo han sido testigos, ha sido de las más irresponsables que yo he conocido en mi vida, de que simple y sencillamente se la llevan pateando el bote y que no dan una solución a este problema y otro más como la recolección de los municipios. Usted hace unos meses, y también lo recordará muy bien, justo aquí en Canal 44 con nuestro compañero José Ángel Gutiérrez y con Josefina Real, había puesto ya una fecha límite de que si no se cumplía se iba a cerrar, finalmente se llegó a esa fecha, no se cerró el vertedero, se empezaron a tener pláticas con los dueños de Capsa Eagle, también con trabajadores del basurero, con pepenadores y luego, bueno, ya se comienzan a hacer una serie de mesas en la zona metropolitana de Guadalajara y en lo que son peras o son manzanas, alcalde, la realidad es que hay más basura que hace unos meses, como usted bien lo señala, y además, incluso también ya hay denuncias de vecinos allá del desarrollo de Urbi, donde ya muestran videos e imágenes donde ya se están derramando todos los distribuidos por las calles de la colonia. Sí, es correcto, mira, el tema, desgraciadamente, y no debería de ser así, lo más sencillo es basurar Matatlán, pero seguramente, ¿qué va a hacer la empresa? No va a recoger la basura de las colonias de Guadalajara y de Tonala, y esto en cuatro días va a ser un caos en toda la ciudad, con toda la basura en las vialidades. Es un problema muy complicado, nosotros nos hemos estado rumiendo, incluso esta semana tenemos pendiente una reunión, los cuatro alcaldes que tenemos el contrato con dicha empresa, para tomar una decisión, pero bien cuidada, para no cerrar Matatlán, y repito, que la basura esté en las calles de los municipios. Tenemos que ser muy cuidadosos, desgraciadamente, esta empresa nos tiene amarradas, porque no hay una estación de transferencia construida, incluso ese tema yo lo voy a comentar mañana miércoles con el gobernador, porque hay una cantidad de millones de pesos que se pactaron para Tlajumulco y para Tonala, para la construcción de una nueva estación de transferencia. Si nosotros logramos tener una estación de transferencia con el modelo que yo presenté en el Instituto Metropolitano de Planeación hace cuatro meses, donde de una manera parcial y gradual nos vayamos haciendo responsables los municipios metropolitanos y crear este famoso CIAPA para la basura, para nosotros poder tener el control de la disposición final de la basura y evitar que suceda lo que está sucediendo en Matatlán y en la Cajidota. No hemos hablado mucho de la Cajidota en Tlajumulco, que también sufre el mismo problema que tiene Matatlán, para poder ir tomando las decisiones. El planteamiento ha sido muy claro. Crear este organismo público descentralizado para la basura que dependa de los nueve municipios metropolitanos en conjunto con el gobierno del estado y que de una manera libre cada municipio haga su recolección, ya sea como se hacía anteriormente y tradicionalmente a través de una flotilla de camiones municipales, o que cada municipio dé una concesión a la empresa que ellos deseen para la colección, pero repito, la transferencia y disposición final recaiga en este organismo público descentralizado. Sergio Chávez, alcalde de Tonalá, oye, pues parece más bien que pese a las amenazas que estén haciendo los municipios, que hace el gobierno del estado, pues CAPSAiga los tiene prácticamente amarrados de las manos, es lo que me estás diciendo. No hay otro vertedero, no hay otro centro donde se pueda hacer el desahogo de basura, y si deciden ustedes clausurar Matatlán o tomar algunas otras medidas, CAPSA simplemente deja de recoger la basura y en cuatro días, como tú bien señalas, pues eso se vuelve un problemón en toda la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué tiene que hacer entonces el gobierno? Eso, tomar la decisión y destinar dinero, al menos en la parte que se está destinando dinero, alrededor de 150 millones de pesos, se está en estos momentos ampliando el vertedero de Picachos en Zapopan para poder tener capacidad de recibir en los siguientes tres o cinco años, según nos comentan los técnicos en el vertedero Picachos. El tema de lo de Picachos es que está muy distante de la zona metropolitana, nos cuesta más dinero llevar la basura a ese punto, por eso estamos nosotros planteando hacer al menos las primeras dos estaciones de transferencia, una en Tonalá y otra en Plajomulpo, porque Guadalajara ya lo tiene en la zona de la Nogalera, y que los tres municipios tengamos nuestra estación de transferencia para que CAPSA, el tiempo que le resta, si no es que antes, por el proceso jurídico, si ya cada municipio estamos en ruta para la revisión por el tema de la recolección, nosotros ir construyendo en estos meses las estaciones de transferencia para que la basura llegue ahí, pero a partir de que llegue a estas estaciones de transferencia, nosotros trasladarlo a Picachos o a alguno de los otros dos vertederos privados que hay en el municipio de Zapotlanejo y de Iztahuacán. 30 segundos. Entonces, en este momento no es posible cancelar Picachos, Marta Atlántica. Bueno, no es posible por lo que tú ya comentaste, de que puede venir un caos. Es parte de los temas que hoy los vamos a comentar y ver la forma como poder o le entramos nosotros o clausturamos y esperamos que suceda un tema social mucho más fuerte como lo que lo estamos viviendo el día de hoy. No estaría, por supuesto, toda la perspectiva. Sergio Chávez, alcalde de Tonalá, te agradezco como siempre haberme tomado la llamada. Al contrario, agradezco yo. Buen día. Igualmente también para ti. Pues ahí está la explicación. En este momento, imposible cerrar Matatlán pese a las amenazas.